Quiero que me devores, sin condiciones, tenerte solo para mí Hacer que tú delires y que tú sufrires, cuando yo esté dentro de ti Y que no tengas miedo de que yo te haga sentir Que estás tocando el cielo cuando yo te haga venir Pero no te enamores, ni tus visiones, es mucho más fácil así Que cuando te acalores, solo me llames, si lo quieres repetir Yo sé lo que estás sintiendo, y que te está consumiendo Que ya no hay que aguantar las ganas, que quieres que te encienda y llamar Yo te estoy loca por ser loco, y solo tú